Juan Carlos reveló desesperadamente que Felipe y Leticia lo habían traicionado con un plan T3 RIVL3. Una de las muchas tradiciones que tiene la familia real cuando llegan estas fechas es la de enviar su felicitación de Navidad. En este 2019 los reyes Felipe y Leticia han escogido para felicitar las fiestas una imagen de los últimos premios Princesa de Asturias, más en concreto una instantánea de su visita al pueblo ejemplar premiado en esta última edición, la localidad asturiana de Asiegu. En ella se ve a los monarcas con sus dos hijas, Leonor y Sofía, en el balcón de madera de una de las casas de la pequeña población, muy famosa por su queso. Pero este no es el único Christmas que sale del Palacio de la Zarzuela a muchos buzones de España. El de los Reyes Eméritos también se envía cada Navidad. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de que la foto elegida por Juan Carlos y Sofía era una de ambos posando el pasado verano delante de las puertas del club náutico de San Xenxo, afirmando la reconciliación entre los padres del actual rey. San Xenxo se ha convertido en la pequeña corte gallega de Juan Carlos. Una vez perdidos todos los papeles representativos oficiales así como su influencia en Zarzuela. En el palacio mandan dos, Felipe y Leticia, así como se decía en el SOE de Felipe González, fuman dos y uno de ellos va a por el tabaco. El otro era Alfonso Guerra. Sin embargo, ya el año pasado enviaron una imagen de ambos, lo llamativo de la felicitación de los eméritos en estas Navidades es que ninguno de los dos ha firmado con la R' de Reyes acompañando su nombre, como era costumbre y sucedió en la felicitación emitida de 2018. Aunque puede que para muchos esto suponga un detalle insignificante, en realidad solo es un ejemplo más de lo que este 2019 ha supuesto para el rey Juan Carlos, su declive final, aunque sigue teniendo el título de rey hasta el día de su muerte aunque no haga uso de él. Este año que se va ha sido seguramente el peor en la vida del emérito como rey. Se le ha caído hasta la apóstrofe R' que le precedía. Estas son las razones por las que el padre de Felipe V querrá borrar 2019 de su memoria. Malísima salud. La nueva rutina de Juan Carlos en su día a día está centrada en su recuperación. El ex jefe del estado está obsesionado con volver a caminar de forma erguida, sin ayuda de bastón ni de ayudante. No terminar en una silla de ruedas como le ocurrió a su madre, la duquesa de Barcelona. Para él sería una pesadilla hecha realidad, lo hemos comentado en muchas ocasiones, no quiere verse así, le obsesiona ese tema, confiesa una de las personas más cercanas al padre de Felipe V. Al emérito le sigue molestando la cadera izquierda, cuya prótesis le colocaron en 2013 pero a la que no consigue acostumbrarse. Esto unido a una que le reemplazaron en abril del 2018 en la rodilla derecha hace que tenga ciertas dificultades para caminar. Su fisioterapeuta le visita cada mañana para conseguir que su movilidad mejore, cosa que está consiguiendo a base constancia y esfuerzo. Ya le gustaría a muchos deportistas de élite hacer la cantidad de ejercicio que hace el jefe. Es súper constante, no descansa más que los fines de semana. Tiene una rutina súper marcada, incluida la piscina, que es lo que más le gusta. Eso sí, las personas que trabajan con él en su recuperación tienen una paciencia. Esto tiene muy mal carácter y los gritos se oyen en todo el pardo, revela una persona que trabaja dentro del recinto de la zarzuela. Pero sin duda del mayor susto se lo llevó el pasado agosto, cuando con 81 años se sometió, en el hospital Quirona Luz, de Madrid, a un triple bypass coronario. La recuperación del marido de la reina Sofía ha sido asombrosa hasta para los propios médicos, ya que se trata de una intervención a corazón abierto y él se encontraba en forma a los pocos días de la operación. Además, otros dos pequeños avisos de salud han dejado huella al emérito en este 2019. En pasado mes de marzo le tuvieron que extirpar una lesión cutánea de la cara y en noviembre una rama le jugaba una mala pasada en la cabeza, haciéndole una gran brecha. No puede viajar lejos. La intervención del bypass ha supuesto un duro golpe para don Juan Carlos en un sentido que casi le duele más que el propio de la salud. Como él le comentó a un buen amigo, se ha convertido en mi carcelero. Y es que el emérito ha tenido que dejar de disfrutar de una de las cosas que más le gusta en la vida, viajar. Aunque el padre de Felipe V sigue haciendo trayectos cortos, como a Galicia a navegar o a Extremadura a cazar, lo cierto es que por consejo médico ha dejado de hacer largos desplazamientos. Mientras que antes de pasar por el quirófano hizo una visita a los hermanos Fanjul en su fabulosa casa de la República Dominicana y luego se desplazó a Finlandia, donde se convirtió en campeón del mundo de vela, con su equipo, desde que le operaron el 24 de agosto no ha podido coger un avión. Sus médicos se lo tienen prohibido. Y esto le tiene cabreadísimo. De hecho, esta noche vieja la pasará en Galicia, cuando a él lo que le gusta es irse hacia el calor. Esta vez quería tomar rumbo a Miami, a visitar a varios amigos que tiene en Florida, pero no le han dejado, cuenta una fuente cercana al rey padre. Jubilación forzosa. El rey Juan Carlos no sabe estar sin hacer nada. Hace poco nos comentaba que, como las bicicletas, o sigues rodando o te caes. Y el de caída sabe mucho, pero casi sabe más de cómo tienes que levantarte. El 28 de mayo, anunció a su hijo su intención de no volver a participar en ningún acto público y fue el equipo del actual rey el que decidió hacerlo público. Él quería estar en un segundo plano tranquilo, pero con la idea de que si su hijo le necesitaba ahí estaba él. Con el anuncio, esa posibilidad quedó arruinada. Y esto le dolió enormemente. Juan Carlos tardó dos años en tomar la decisión de abdicar en su hijo en 2014, esta vez, no quisieron darle la oportunidad de dudar sobre su jubilación y lo dieron como un hecho a toda la opinión pública. En cierto modo, por la manera en que Juan Carlos entiende la vida y su compromiso con la función pública, fue como enterrarle en vida. Obviamente, Felipe V y su equipo aprovecharon el paso atrás de Juan Carlos para expulsarlo definitivamente de la foto oficial. Otro de los golpes recibidos este 2019 fue la famosa comida y posterior corrida de toros que tuvo lugar en Aranjuez. Este almuerzo fue planificado como un pequeño homenaje que amigos y familiares le daban a Juan Carlos con motivo de su retirada de la vida pública. La cita tuvo lugar el domingo 2 de junio en el Jardín de Oñate, propiedad del amigo del emérito Pedro Trapote. Al lado de Juan Carlos estuvieron sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita acompañadas por su prole. La infanta Elena con su dos hijos, Froilán y Victoria. Y entre sus amigos, Manuel Prado, Javier Corsini, Javier Arias o Rafael González, entre otros. Pero más allá de las presencias, de ese domingo de casi verano de lo que más se habló fue de las ausencias. Aunque ya sabíamos todos que no iban a venir, siempre te queda una pequeña esperanza. Le dolió mucho que no se acercara ni su hijo, el rey, ni sus nietas, la princesa de Asturias y la infanta. De su nuera no esperaba nada, ni lo espera, cuenta uno de los invitados a la ya famosa comida en Aranjuez. La enfermedad de su hermana. Casi está más afectado por la mala salud de su hermana Pilar que por la suya propia. Comen casi todas las semanas juntos los tres, ellos dos y Margarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!